Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Bueno, terminó este gran día, esta gran noche, Belén Molina, realmente un trabajo maravilloso Mucha gente se presentó y la verdad que la pasaron muy pero muy bien ¿Cómo estás? Contame tus sensaciones y cómo lo viviste vos en la parte organizativa también La verdad que fue complejo, tuvimos una grilla súper variada, pudimos ir bien con los tiempos Así que bueno, todo lo que pudo salir bien, salió bien, la gente más que feliz, más que contenta Claramente se notó al final del evento con Pablo Lescano, que ya vino tres veces El amor que siente por el público lo manifestó en el escenario y eso es recíproco claramente Así que bueno, felicidad absoluta Contame también, bueno, las sensaciones con Nathalie Pérez, que llegó un show tremendo Exactamente, sí, la verdad que la rompió El público también muy muy feliz con ello, cantaba las canciones Y bueno, así con cada uno de los artistas que pasó esta noche, ¿no es cierto? El balance es sumamente positivo, más que nada cerrando este año, como lo estuvimos diciendo estos días Nuestro intendente Walter Woto quería esta fiesta popular Es necesario también por una cuestión de identidad Fortalecer estos días tan especiales como son el día más largo, la noche más larga Porque hacen a nuestra identidad Nathalie Pérez estaba absolutamente fascinada con el tema de la luz solar durante tanto tiempo Así que claramente eso es parte de nuestra idiosincrasia y tenemos que estar orgullosos de eso Un acierto al cambio de lugar, ¿no? Sí, la verdad que sí Al principio del día nos habían dicho No, bueno, capaz que había que hacerlo afuera Pero el viento que hubo, nada, dio claras cuentas de que lo pudimos hacer mucho mejor acá El deseo para la fiesta, para toda la gente que está bien Sí, una feliz Navidad Un muy buen año nuevo Que el año que viene sea muchísimo mejor Hay que seguir cuidándonos Hay que seguir con los esquemas de vacunación Así que bueno, para poder seguir disfrutando de este tipo de fiestas Muchas gracias Gracias